La Superliga termina mañana la primera vuelta de la temporada y hemos salido a la calle para preguntar a la gente su opinión al respecto. Tenemos con nosotros a Mario, que se ha acercado a nuestro medio para dar su opinión al respecto. Hola Mario, ¿qué tal? ¡Que te bote chapote, Araujo! Bueno, este no es el tema que hemos venido a hablar. Nosotros queremos también saber la opinión con respecto al partido de mañana de Guasones contra Giants. ¿Cómo ves a los dos equipos? No, perdón, perdón. ¡Que te bote chapote, Araujo! Todo esto es un complot de la LVP. Bueno, ya lo siento compañeros por tener... Ya lo siento por... ¡Que te bote chapote, Araujo! Todo esto es un complot de la LVP. Nos quieren bajar a la segunda, quieren a Guasones en segunda. Esto no puede ser, me estáis jodiendo el Fantasy. Todos los puntos se van a la mierda, no, están todos metidos. Los casters, todos, todos, saléis, todos, cabrones. ¡Jaja! ¡Cabrones de la LVP! Gracias Terra, que eres mi favorito. ¡Si os acercáis os reviento, cabrones! ... ....